...a un policía infragante en el Alto, Bolivia, presuntamente pidiéndole dinero a un conductor a cambio de no imponerle una multa. Un chofer grabó al uniformado deteniendo un auto y hablando con el conductor, quien terminó entregándole dinero disimuladamente para que le permitiera seguir circulando. En esa ciudad son constantes las denuncias contra policías que exigen sobornos y se aprovechan de los conductores especialmente los fines de semana. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.